Tuvimos bastante concurrencia hasta ahora, tenemos dos comisiones habilitadas para la localidad, así que esperamos que se llenen todas como el año pasado. ¿Comisiones de cuántas personas? Estamos más o menos tratando de que sean de 40 personas, de que no superen ese número, para poder trabajar bien, para que puedan utilizar bien las máquinas y que obviamente se lleven sus productos después al finalizar el taller. Muchos inscritos para el nivel inicial, ¿con qué expectativa llevan? ¿Qué manifiestan? Bueno, muchos en realidad lo buscan como un emprendimiento personal, algunos lo buscan como para poder arreglar las prendas familiares, algunos otros que por ahí se han quedado sin trabajo lo buscan eso, como para una salida laboral inmediata. Es un taller que tiene mucha salida laboral en la actualidad, la mayoría de los que han hecho los talleres, tanto acá en Higueras como en Río Cuarto, están trabajando muchos de eso, o en algunos casos mejoran sus condiciones laborales, así que estamos bastante contentos y satisfactorios con este taller. ¿Manifiestan venir con algún conocimiento? ¿Qué expectativas de alguna manera manifiestan? La mayoría algo sabe de costura, siempre uno por la abuela, la madre o algún familiar, siempre algo ha hecho, todos saben enhebrar una aguja, la mayoría, pero bueno, vienen a tratar de utilizar las máquinas, que por ahí es lo que más les dificulta, y aprender algo de moldería, que es lo que más se ve en el inicial, tanto acá en Higueras como en Río Cuarto, se ve toda la parte de cómo se hacen los moldes, que es lo que más les cuesta y lo que por ahí, bueno, uno no aprende en la familia, entonces vienen al taller y aprenden a hacer sus propias prendas, y para sus hijos, después al finalizar el año vemos los desfiles de moda con sus propios productos, y la verdad es que son unas prendas muy lindas. ¿Se observa gente de mediana edad, gente más grande, gente con familia, hay un perfil variado? Hay de todo, hay varones, mujeres, hay niños, niños, adolescentes en realidad, y personas más adultas que se acercan, es bastante amplio el espectro de edades en este taller, en la mayoría de los talleres, pero en este por ahí se ve más, porque hay muchas mujeres también jubiladas que se acercan a hacerlo, y muchas adolescentes que están estudiando y que por ahí ven esto como una ayudita para poder llegar a fin de mes, así que es bueno. Y en este año en particular se suma el nivel intermedio, que es la continuidad del proceso formativo del nivel inicial. Exacto, el año pasado tuvimos 60 egresadas más o menos del taller inicial, y este año le agregamos el intermedio para poder mejorar algunas cositas y poder ver otras prendas que por ahí en el inicial no llegaron a ver. Escuchábamos que las clases van a comenzar este mismo jueves. Este mismo jueves, bueno, el municipio de Higueras ha comprado máquinas nuevas para poder desarrollar el taller, reglas, tijeras, todo, para que las alumnas tengan sus condiciones justamente para poder hacer bien el taller. Así que damos por iniciado este jueves las dos comisiones, una por la mañana de 9 a 12.30 y de 13.30 a 17 horas la de la tarde. ¿Las clases son aquí en este Zoom? Acá en el mismo Zoom del barrio San Francisco, que ya el año pasado tuvimos una de las comisiones acá, y ha funcionado bastante bien, así que bueno, esperamos que este año también funcione igual. Hablas del contacto con el municipio, ¿qué significa justamente esa articulación con las distintas entidades? Y para nosotros que los municipios se acerquen, y que en realidad la universidad se acerque a las necesidades de los barrios, es fundamental, es básicamente el nodo central del programa Universidad Barrial. Que el municipio haya captado esta necesidad y que podamos trabajarla en conjunto, habla de madurez política de ambas instituciones, y habla de que se pueden abordar en conjunto las necesidades. Así que esperamos que tenga mucha convocatoria, y esperamos que obviamente también el municipio le sirva. ¡Gracias!